Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Natal Beauty. En el vídeo de hoy os voy a enseñar un tutorial de maquillaje para estas fechas, Navidad, Nochebuena, Nochevieja y para la ocasión que queráis. Espero que os guste y que lo disfrutéis. Vamos a empezar aplicando una prebase para sombras por todo el párpado móvil y también por las pestañas inferiores para que la sombra se fije y nos dure más tiempo. Con unos polvos bronceadores y un pincel de difuminar voy a pintar la cuenca para que después sea más fácil difuminar las sombras. Con un jumbo de NYX dorado voy a pintar el lagrimal y con el marrón el resto del párpado para que las sombras se queden más intensas y más fijas. Con un pincel para sombras voy a difuminar la sombra cremosa y voy marcando un poquito la zona exterior para que quede más rasgado. También pintaré el párpado inferior. Y con un pincel finito lo difumino. Con esta paleta de Kiko y este color que me encanta voy a ponerla encima de la sombra marrón a toquecitos para que quede más intenso el color. Esta paleta es de Too Faced. El color negro es el que voy a utilizar para marcar la V externa y marcaré un poquito la cuenca. También pintaré las pestañas inferiores hasta la mitad. Y con un color clarito debajo de la ceja para dar un toque de claridad look ya que los colores que he escogido son oscuros. Y el dorado lo colocaré en el lagrimal. Con este delineador en forma de boli de Kiko voy a delinear el ojo. Con un lápiz negro pintaré la línea del agua y hasta la mitad de las pestañas inferiores que posteriormente difuminaré con una sombra negra. El maquillaje que estoy utilizando para eventos o para la noche es de Stilauder ya que es bastante cubriente y aguanta toda la noche. El corrector de Nars, que es el máximo descubrimiento en correctores de los que he probado y me encanta, lo utilizaré en la zona de las ojeras y lo difumino con una brocha planita. Con este pincel pequeñito y tupido voy a volver a dar un poco más de intensidad a la zona exterior del ojo con sombra negra. Como máscara de pestañas, esta de Too Faced otro descubrimiento que repetiré. Con los polvos bronceadores y una brocha gordita voy a marcar los pómulos. Y como colorete escogeré uno rosado. Y para los labios un perfilador color vino y este labial rojo de Nars. Y este es el resultado. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido o por lo menos que os haya podido aportar alguna idea. Quiero agradecer a todos los suscriptores y a toda la gente nueva que está empezando a seguirme y también a los antiguos que todavía mantengo y que todavía siguen viéndome. Y nada más, un besazo enorme, 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 enorme. Espero poder estar la semana que viene otra vez aquí con todos vosotros y nos vemos prontito.